Yo soy Tito Fernández, el temucano. Voy a cantar la cueca de la juerina. Una cueca que tiene hasta olor a vino y un vino blanco. Del otro, sepa chilena, desecar de la lengua cosa pa' buena. Cosa pa' buena y sí, yo nací en Chile. Fue por allá afuera, pero me vine. Pero me vine y sí, porque uno nace, ande, nace, uno llega. Así deshace, así deshace y sí, porque en mi raza usa los pantalones el dueño de casa. Ahora, démosle a la guitarra, no salgo de esta. Vamos a cantar patria por la recreta, por la recreta. Digo cuando me enojo, si no cantan conmigo. Ojo por ojo, ojo por ojo, sí. Traiga más vino, esa es la cueca, mierda, de la juerina. ¡Oh, zapata! Pa' cantarle a mi tierra me han criticado. Hay que vestir de guaso falsificado. Falsificado el guaso, porque al tratero no le alcanza la plata. Ni pa' sombrero, ñol, ni pa' sombrero, sí. Y si se da el caso, que sea más chileno que el mismo guaso. El mismo guaso, oiga, cueca, cuequita. Démosnos una vuelta, mi hijita rica. ¡Oh, zapata! La vamos a dejar hasta ahí nomás, porque esta cueca tiene 345 pies. Hola, Temucano, buenas noches. Hola, buenas noches. Esto lo lleva a usted en la sangre, ¿eh? Ah, sí. Sí, pero más que una imitación es algo que le nace ahí, ¿eh? Sí, el canto popular y el folclore chileno que es tan difícil hacerlo. Y cuando uno se convence que puede, yo creo que lo hace con más corazón. Y estar haciendo mi ídolo, Tito Fernández, es doble emoción. Gracias por la oportunidad que nos brindan a los folcloreistas de Chile. Muy bien, muy bien. ¿De qué parte es Chile? Yo soy de Lautaro, de la región de la Araucanía también, pero estoy asignado en San Bernardo hace nueve años. Eso. Tiene usted bastante que dar aquí en este concurso como Tito Fernández, ¿eh? Sí, pues se nota que hay material ahí. Estuvo buena. Hay picardía, hay fuerza, hay ganas. Está bien eso, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí usted es Tito Fernández, el Temucano. Gracias, muchas gracias. Temucano, la verdad es que impactante. Cuando usted apareció, me impacté. Me impacté porque realmente era como ver al verdadero Tito Fernández. Gracias. Y para mí realmente usted es Tito Fernández. Gracias. Muchas gracias. Tito Fernández, o sea, eres igual. Cantaste igual, con la misma pachorra y todo. Tú además cantas porque lo que hiciste es un recitado. Tú además cantas porque él, no te va a pedir la canción, pero podrías dar la frase de Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, vamos a vivir. Muy bien. Más encima canta. Claro, sí. Sí, lo haces igual. O sea, lo haces exactamente igual. Muchas gracias. Luque es igual parecido, la misma manta. Felicitaciones para mí. Si eres Tito Fernández, el Temucano. Muchas gracias. Muchas gracias. Por lo tanto, pasas a la segunda etapa en Yo Soy.